Muy buenos días, arrancamos con Arriba Ciudad, día lunes, empezamos la semana con una plaga de mosquitos que invade la ciudad de La Plata, la verdad que son temibles, así que a cuidarse, a tratar de estar con protector, de aislarse de los mosquitos que son gigantes, no sabemos a qué se debe, si es a una cuestión de fumigación. Ahora vamos a estar hablando sobre, un poco profundizando sobre este tema, la cuestión es que entre ayer y hoy nos vimos invadidos con esta plaga de mosquitos que está ahí al acecho. Bueno, arrancamos el programa del día lunes, hoy no va a estar Facundo Quiroga, aquí Adrián González que lo va a estar reemplazando por estos días, y vamos a estar desarrollando la agenda de temas de la jornada que tiene que ver con las paritarias que convocó el Gobierno Nacional, paritarias estatales. Hoy va a haber una reunión en la Secretaría de Trabajo a las 15 horas, si bien desde el gremio de estatales descartan de alguna manera que puedan llegar a alguna negociación, ya tienen la convocatoria para esta tarde. Pero ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con despidos y ajustes con este nuevo Gobierno, en este caso en el CONICET. Vamos a hablar para ello con Victoria García, delegada de AT CONICET, que nos va a contar cómo es la situación en el organismo ante este nuevo Gobierno que ha recortado los fondos y los presupuestos del sector con salarios que se mantienen congelados al año pasado. ¿Qué tal Victoria? Adrián González te saluda. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarte. ¿Victoria? Sí, ¿me escuchás? Ah, ahí estamos. Ahí te escucho. Bueno, contanos cómo es la situación allí en el CONICET. Tengo entendido que van a realizar una ocupación pacífica. Bueno, están reclamando la reincorporación de sus compañeros, sus compañeras ante el vaciamiento del organismo, ¿no? Sí, mirá, en realidad la ocupación pacífica tuvo lugar el miércoles pasado en el marco de una jornada de protesta que se desarrolló en todo el país y que, bueno, acá en el pueblo científico que está ubicado en Palermo, fue muy grande y, bueno, la ocupación básicamente la motivó el hecho de que el directorio que se encontraba reunido en ese momento, incluyendo al presidente actual del organismo, no tenía respuestas para ofrecer respecto de una serie de problemas que estamos atravesando, que son muy graves, porque, bueno, como vos decías antes, estamos enfrentando despidos, estamos con una situación de un ajuste muy profundo en las becas, en los ascensos a la carrera de investigación, bueno, con un, digamos, el comienzo de lo que entendemos es un intento de un proceso de desguate, de vaciamiento del organismo, así que, bueno, el miércoles pasado estuvimos ahí, lo que conseguimos básicamente es que el directorio publique, haga público cuál es la situación, porque veníamos con una situación de mucha incertidumbre. La buena noticia, lo que conseguimos es que se publiquen los resultados de becas doctorales, que esto para las personas que están esperando los resultados desde hace tiempo es importante en términos de poder saber cómo va a seguir su futuro laboral, y la mala noticia es que existe al día de hoy un intento de ajuste, digamos, muy profundo, porque en el caso de las becas doctorales, la convocatoria preveía que se asignaran 1.300, el directorio al día de hoy anunció que va a garantizar solamente menos de la mitad, lo cual, bueno, nos habla de este proceso de vaciamiento al que me refería antes, y de un ataque a uno de los primeros eslabones del sistema científico que tiene que ver con la formación de investigadores, con la formación de doctores que se van insertando en los equipos de investigación, que también contribuyen de manera muy decisiva a que se vayan generando líneas de investigación novedosas, y bueno, al día de hoy este eslabón primero del sistema científico está siendo atacado por el gobierno. ¿Qué repercusión estuvo la ocupación pacífica? ¿Hay algún intento de diálogo con las autoridades? Bueno, tuvimos una reunión en el contexto de la movilización del miércoles pasado, una reunión donde lamentablemente no se nos ofreció respuesta, por eso es que tuvimos que realizar esa permanencia pacífica. La verdad es que estamos teniendo que, digamos, recurrir a la movilización para acceder a instancias de diálogo. Está todo bastante críptico, bastante cerrado, porque, bueno, la respuesta es que por el momento el gobierno tiene para ofrecer tienen que ver con el ajuste. Y lo cierto es que, bueno, somos un sector muy movilizado y no vamos a dejar que esa sea la respuesta tan sencillamente. El miércoles tenemos una asamblea acá en Capital para poder definir la continuidad del plan de acción. En ese contexto también se va a reanudar la sesión del directorio que pasó por el cuarto intermedio el miércoles pasado. Y, bueno, ahí definiremos cuáles son los pasos a seguir. Contanos, Victoria, un poco para contextualizar cuál es la situación, cómo es la situación del ajuste, cómo, hasta cuándo pueden asegurar de que los trabajadores van a tener sus salarios correspondientes en relación al congelamiento de las partidas presupuestarias. ¿Cuántos son los trabajadores y las trabajadoras del sector, los becarios también? Mirá, bueno, son distintas cosas. Primero, como vos decís, en todo el Estado estamos atravesando una situación muy crítica, de mucha incertidumbre por la decisión del Gobierno Nacional de prorrogar el presupuesto 2023 en un contexto de escalada inflacionaria que todos conocemos. Entonces, la realidad es que hay mucha incertidumbre respecto de cuestiones muy básicas, como es lo que tiene que ver con el funcionamiento de los institutos de investigación, en términos de gastos de sostenimiento cotidiano, y también, algo que vos introducías antes, la cuestión de los salarios. Bueno, hay una convocatoria paritaria para el sector público nacional, pero hay que ver qué plantea, digamos, el Gobierno como oferta. Entonces, bueno, en la medida en que la decisión del Gobierno para todo el Estado tiene que ver con ajustar, bueno, no está garantizado el funcionamiento del organismo en todo el Estado, en CONICET y en todo el Estado. En el caso del CONICET, bueno, en el CONICET hay personal administrativo, hay personal técnico, hay investigadores y hay becarios. Al día de hoy somos aproximadamente 30.000 en todo el país, entre todo ese conjunto de trabajadores y trabajadoras, y todo ese conjunto es el que está al día de hoy en una situación de gran incertidumbre y de mucho malestar porque lo que se nos presenta es un intento de destrucción del organismo que retrotraería la situación de la ciencia y la tecnología en el país sin eludir que existen otros organismos de ciencia y tecnología en el país, el INTI, el INTA, la CONEA, etcétera. Pero lo cierto es que el CONICET tiene un lugar muy relevante en la producción científica y tecnológica en nuestro país, y bueno... Victoria, te quería... El gobierno está avanzando con... Sí. Perdón, te quería pedir que profundices sobre la relevancia del CONICET para aquel que está escuchando y adhiere al discurso, a este sentido común, si se quiere, de este nuevo gobierno libertario, sobre que la ciencia no es importante en este momento, que tiene que ser solventada por los privados, digamos, aquel que está escuchando y empatiza, por decirlo de alguna manera, con el discurso, ¿está de acuerdo? Con el discurso del gobierno de Javier Milei, como que es un gasto y hay que ajustar y demás. ¿Qué le podés decir? Mirá, varias cosas. Primero, esto de que es un gasto, lo cierto es que el presupuesto que se destina a ciencia y tecnología en nuestro país, y en particular al CONICET, es muy inferior respecto de países que el propio presidente actual designa como modelos, ¿no? Estamos hablando de una proporción ínfima del PBI. Sí, entonces, esta excusa del gasto es precisamente esto. Es una excusa, es algo que el gobierno pretende instalar, mientras al mismo tiempo desarrolla un plan económico que tiene que ver con ajustarnos a todos y a todas, con licuar los salarios, con avanzar hacia una dolarización que esperemos que no. Y al mismo tiempo yo creo que hay en el trasfondo de la avanzada de este gobierno algo profundamente ideológico que es un desprecio por la cultura, un desprecio por la educación pública, un desprecio por la producción intelectual, por la ciencia, por la tecnología, y ahí hay que dar eso, una batalla ideológica y política, porque si no vamos hacia un deterioro, una, diría, pauperización, un empobrecimiento, no solo en términos materiales, sino en términos simbólicos, ¿no? Nos quieren llevar a hacer un... Es un gobierno, yo digo, brutal en todos los sentidos, ¿no? Violento, pero que también nos quiere imponer la ignorancia y, te diría, la estupidez. Entonces, esto me parece que hay que poder discutirlo, hay que poder plantear que el CONICET es un organismo muy importante, uno de los organismos más prestigiosos y más importantes de ciencia y tecnología en América Latina, hay que poder plantear el papel que desarrollaron distintos equipos de investigación en el CONICET, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Una experiencia muy reciente en términos de lo que significó para la producción como desafío para el ácido científico en todo el mundo y que en el caso del CONICET, bueno, hubo aportes muy concretos, no solo en las ciencias exactas y naturales, que es lo que más se conoce, sino también en ciencias sociales, por ejemplo, investigaciones muy relevantes desde el punto de vista de lo que implicó la emergencia sanitaria para los sectores populares en nuestro país, la cuarentena, etcétera. Entonces, son discusiones que hay que dar con altura, que hay que dar con responsabilidad, porque si no caemos en discursos de redes que siempre son violentos, que simplifican, que banalizan, y que en definitiva tienen como trasfondo esta propagación del odio, ¿no?, que pretende fomentar este gobierno precisamente porque es funcional a los fines que quieren imponer, que es que vayamos a una pelea de pobres contra pobres, de trabajadores contra trabajadores, mientras tanto el plan de ajuste avanza. ¿Crees que la disputa simbólica, digamos, es por ahí, es una batalla cultural, más allá de la cuestión salarial? Porque, bueno, el propio Milley ya en campaña había dicho sus preferencias cuando dejaba un par de algunos ministerios afuera, decía, bueno, lo que es ciencia y tecnología, o el CONICET que se privatice, pero además hasta una cuestión, si se quiere, en términos de investigación, de que prioriza por ahí lo que son las ciencias más duras, como que dice que el Estado no se tiene que meter, si se quiere, en lo que es la investigación, que tiene que ver más con las ciencias sociales. ¿Crees que también un poco la batalla cultural es por ahí? Sí, totalmente, me parece que no es una batalla sencilla ni corta, pero, bueno, lo que pasó en los últimos días en relación con las discusiones sobre Gramsci y todo esto que se puso de manifiesto en el debate público nos habla de la gran relevancia de eso que, por otro lado, el gobierno dice despreciar, que son precisamente las ciencias sociales, ¿no? Y si hay estas manifestaciones de desprecio, tiene que ver básicamente porque efectivamente la investigación social puede producir resultados muy relevantes y resultados que al gobierno no le van a gustar porque van a poner sobre la mesa los efectos nocivos de las políticas que lleve adelante. Acá hay un ejemplo muy claro que es ese momento cuando Cavallo, en los 90, mandó a hacer los científicos a lavar los platos, ¿no? Y eso, que es una frase que pasó tristemente a la historia, es una frase que Cavallo dijo especialmente a propósito de una investigadora mujer, investigadora en demografía en el área de las sociales, Susana Torrado, que había mostrado con sus investigaciones los efectos destructivos de las políticas del menemismo en términos de desocupación, en términos de pobreza. Entonces, cuando los gobiernos, en particular los gobiernos de derecha, mandan a los científicos a lavar los platos, y en particular a las mujeres, tiene que ver, y lo hacen con más caña en relación con las ciencias sociales y las humanidades, lo hacen porque saben que las ciencias, la investigación, tiene un papel relevante en poder poner sobre la mesa los efectos destructivos de las políticas que llevan adelante. Bien, Victoria, contanos para cerrar, algo nos habías dicho que el miércoles, tengo entendido, iban a continuar con esta protesta, pero ¿cómo sigue el plan de lucha? Sí, efectivamente el miércoles tenemos acá en Capital una nueva asamblea que vamos a desarrollar en el contexto de la reanudación de la sesión del directorio del organismo. Ahí vamos a definir los pasos a seguir. Seguramente vamos a tener que volver varias veces al polo científico y a todos los centros científicos tecnológicos a lo largo del país. Y seguramente también vamos a tener que volver a encontrarnos en instancias más amplias con el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, con el conjunto de los sectores del pueblo que hoy están movilizados en el CONICET. Planteamos una columna enorme de la movilización del paro general del 24 de enero. Y bueno, no te puedo decir al día de hoy cuál es la continuidad concreta porque lo vamos a definir en la asamblea colectivamente, pero sabemos que tenemos la convicción de que es por ahí y de que el ajuste y ese intento de desguazo y de vaciamiento no va a pasar sin más. Victoria, te agradecemos la comunicación con Radio Real Política y bueno, esperemos que el gobierno se digne a escucharlo. Muchas gracias por el apoyo y esperamos lo mismo y les mandamos también apoyo a todos los trabajadores de los medios que también están pasando una situación complicada. Te agradecemos, Victoria. Gracias, que tengan buen día. Victoria García, delegada de ATE CONICET, que nos contaba sobre...